Amy Producciones, tu radio por internet Ladrona, eres una ladrona Sin imaginar, me rompaste el corazón Ladrona, eres una ladrona Sin imaginar, me rompaste el corazón Justicia, te doy justicia Para ti todo el corazón Justicia, te doy justicia Para ti todo el corazón Amy Producciones, señor, señor policía No te lleves a ladron Llévate a eso, que se robó mi corazón Internacional Sufrui Hey Francés Mayor de récord Sí, yo soy un ladron Porque yo te amé Te rompé el corazón Que me levante el armanito para ustedes Bueno, se sigue Sí, yo soy un ladron Porque yo te amé Te rompé el corazón Justicia, te doy justicia Para mi pobre corazón Justicia, te doy justicia Para mi pobre corazón ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si me rompaste el corazón Nunca pensé Nunca pensé Llegar a amarte Nunca pensé ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si me rompaste el corazón Nunca pensé Nunca pensé Llegar a amarte Nunca pensé Desde el Perú Para el mundo Estación Amy www.amiproducciones Tu radio por internet La familia Peña Arriba Huaypán ¿Dónde está Luchito Circa? La gente de Porto Chumali Mi amiga Solana La gente de la Suiza Peruana La gente de Porto Chumali 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 Producciones Con sabor, elegancia, estilo ,, ,, ,, , . , , ,, Gracias por ver el video.